Bueno, Rolando Campo Alcántar es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Estadística por la Universidad Complutense de Madrid y maestro en Economía de la Educación y del Trabajo por la Universidad Carlos III de Madrid. De 1984 al 89 trabajó en la Dirección General de Estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, INEGI, y en el 94 ingresó nuevamente a cargo de la Coordinación de Metodologías, Análisis y Procedimientos. De 2013 al 17 fue miembro de la Junta de Gobierno del INEGI como vicepresidente, también en esos años presidió el Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión de Información Espacial para las Américas y fue copresidente de la UNGIM Global en el 2016 y en el 2017. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional para las Estadísticas Oficiales y fue representante del IAVOS ante el Comité Científico de Programación del Congreso Mundial de Estadísticas del Instituto Internacional de Estadísticas en 2015, 2017 y 2019. Desde agosto de 2019 es director de la División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Agradecemos desde ya la presencia de Rolando y le cedo la palabra para su presentación. A continuación, al final, perdón, tendremos un espacio para las preguntas que las pueden ir haciendo a través del chat. Muchas gracias y Rolando, te cedo la presentación. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Es un placer estar de nuevo con ustedes en estas jornadas de EIDERA. Me tocó una vez en mi calidad de presidente de GEGIM, de GEGIM Américas, estar por allá y como vicepresidente más bien del INEGI, en mi calidad de vicepresidente de Información Geográfica y Medioambiental. Hoy, con una nueva corra, con una nueva responsabilidad desde la División de Estadísticas de la CEPAL, la verdad es que me da un gran, 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 gran gusto estar con ustedes y, por supuesto, saludar a todos mis amigos de Argentina, en particular, Sergio. Un gran, gran abrazo para ti. Y si me permiten, voy a cobrar la pantalla para poder, de las acciones. No sé si están viendo mi pantalla. Ahí está, está comenzando a aparecer. Ahí la vemos, perfecto. Perfecto. Entonces, mi idea es presentar qué es lo que hemos estado haciendo desde ya cuando se inició todo este proceso en el… Espérenme que no, algo está… ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el inicio, cuando se incorporó toda esta nueva actividad, la información geospacial, a la División de Estadísticas en 2018? Un poco empujado por Gijima Américas hacia la Secretaría Ejecutiva para que ya se incorporara dentro de este ámbito de la estadística la información geospacial y cómo vincularla en ese sentido. Desde entonces, desde entonces, se tomó la decisión, la Secretaría Ejecutiva, Alicia Bárcenas, que les mando un gran saludo, tomó la decisión de contratar y generar un espacio para un asesor regional geospacial en la cual pudiéramos entrar. Y desde entonces, en el 18, se fue empezando a sembrar esa semilla de la información geospacial. Es lo que voy a presentar, ¿qué hicimos durante la pandemia? La nueva aplicación del Cepalestad, que ya está lista para salir. Estamos esperando solamente algunos detalles técnicos, pero ya, digamos, completamente terminada. En la que el nuevo Cepalestad, la información, toda la información estadística que compila la Cepal, pues ya como darle una visibilidad desde el ámbito geográfico, aplicando las normas y los estándares internacionales, como son el marco estadístico y otros temas más. Un geoportal que estamos haciendo para un proyecto. Y finalmente cerraría con un proyecto que es el proyecto que ya estamos ahora implementando con apoyos de la Comunidad Europea. y que lo hemos visto a varios países en América Latina, Argentina en particular, es uno de ellos. Bueno, empezando, pues bueno, nuestra región, ya en los avances y lo que se estuvo trabajando en los primeros años desde GIM, de GIM Américas, ya nuestra región presenta diferentes niveles de avance en la gestión de la información. Hay quienes han optimizado los recursos para poder incorporar todas estas bases en términos de sus infraestructuras de datos espaciales. Vemos avances muy fuertes. Hay algunos países que se han quedado un poco retragados, pero pues la idea es como ir apoyando para que esta primera etapa, la infraestructura de datos espaciales, se pueda complementar en toda la región. Bueno, vemos, pues, si bien el cono sur tiene adelantos importantes, bueno, Centroamérica es quien presenta, y el Caribe en algunos de los países, pues presentan rezagos en función de esto en el último análisis que se hizo en el 2018. Como digo, desde 2018 hemos apoyado el fortalecimiento de la gestión de la información geospacial en los países. Hemos intentado incorporar tanto las infraestructuras de datos espaciales, pero también el marco integrado de información geospacial, que es la nueva, es la continuidad de las infraestructuras de datos espaciales, así como el marco geostadístico, también el marco global geostadístico. Estamos trabajando en él. Hemos hecho, a partir de hecho, una serie de reuniones. Desde 2018 empezamos con nuestras reuniones en diferentes países. 2018 hubo mucha actividad, fuimos a siete países. En el 2019 también tuvimos algunas incursiones, fuimos a diferentes países para intentar incorporar y ver cuáles eran los procesos que necesitábamos implementar y apoyar con ellos en términos de la construcción de las infraestructuras de datos espaciales, pero también el marco integrado geospacial. En 2020 empezamos con una primera visita a Panamá, pero la pandemia nos detuvo y entonces empezamos a girar nuestros procesos y movimientos hacia la parte virtual y empezamos a trabajar de manera continua con los países, no tanto en visitas, en asesorías técnicas en los países, sino ir viendo con los diferentes países cómo poder implementar y cómo mejorar esas infraestructuras en el marco de la pandemia y cómo aportar los elementos en el marco de la pandemia. Como lo comenté, pues bueno, se resultó, se hicieron varios talleres y se han tenido algunos resultados preliminares. Se definió un hoja de ruta con Paraguay en particular, un hoja de ruta, se hicieron algunas evaluaciones, se generaron reportes en ese sentido para poder ir implementando y darle continuidad en Paraguay a los procesos de la construcción de las infraestructuras de datos espaciales. En el Caribe hicimos en Guyana un taller también con el propósito de incorporar pues el marco integrado de información geospacial en la región, tanto en Guyana como también en otros países. Entonces, eso es lo que hemos estado dándole continuidad. Lo mismo aquí estamos viendo pues un taller, el taller en el que hicimos la presentación del marco integrado con sus nueve aspectos en los cuales pues incorporan tanto la infraestructura de datos espaciales como algunos otros que tienen que ver y en donde ya incorporan también los elementos estadísticos. Este es un taller en el que hicimos en el 2019. acogió, nosotros tuvimos el honor de incorporar el primer taller internacional sobre la puesta en funcionamiento del marco integrado en el cual estuvimos trabajando con varios países, estuvo visitándonos también el representante de Naciones Unidas, Greg Scott, y ahí pues tuvimos oportunidad de ir manejando y mejorando todos los aspectos en ese sentido del marco integrado. Estuvimos trabajando de manera en conjunto con esto. Y también en el 2019, como parte de la sexta recesión de FECIMA Américas, incorporamos toda esa parte del marco integrado. Durante el 2020, nos enfocamos en dos aspectos fundamentales. Uno, en poder llevar algunas de las iniciativas a la región, y por otro lado, de las iniciativas que se estaban llevando a cabo dentro del ámbito global de UNGGIEM. El primero de ellos fue en mayo, en una estrategia para la respuesta que fue hacer en las Américas en el marco de la pandemia COVID-19. Y un segundo, que fue en agosto, en la cual fuimos trabajando e incorporando un poco en el marco estratégico de información sobre los servicios geospaciales para los desastres en América Latina y el Caribe. En los dos tuvimos una nutrida asistencia, más de 200 participantes en ambos de ellos. Y la verdad es que nos fue muy bien. Utilizamos y hemos sacado provecho a las tecnologías y a los ejercicios virtuales. Las plataformas virtuales han funcionado muy bien y eso nos ha permitido poder continuar todo este proceso de construcción de capacidades. Adicionalmente a eso, estuvimos trabajando también ya con GGIEM Américas en darle continuidad a un proyecto que ya se venía dando desde el 2014 sobre el fortalecimiento de las infraestructuras geospaciales en el Caribe. Ahora, a partir del 18 y 19, se lanzó una iniciativa que le llamamos Carigeo sobre el desarrollo geospacial en el Caribe, en la cual diversos actores están participando. Están participando ESRI, está participando la CEPAL, por supuesto, ahora como secretario técnico. Están participando GGIEM Américas, las universidades también y diversos actores que están dentro del Caribe con la idea de hacer un proyecto específico para el Caribe por los caribeños para poder darle continuidad a este proceso que tuvo sus inicios, como lo comenté, dentro del proyecto Caribe en la construcción de una infraestructura geospacial para los países. También hemos estado trabajando, trabajamos también con Centroamérica en un proyecto de fortalecimiento de capacidades para la incorporación dentro del riesgo de desastres y la adaptación para los proyectos que los ministerios de finanzas y los gobiernos implementan en cada uno de sus países. La idea de darle continuidad a estos proyectos en el marco de un geoportal y cómo poder ir monitoreándolos cuando aparecen algunos eventos catastróficos, como ya los vimos el año pasado con los huracanes Eta y Iota. Pues bueno, la idea es la generación de este geoportal. Hemos ido a los países de Centroamérica y hemos solicitado la información, identificar cuáles son aquellos proyectos de infraestructura que es pertinente que le demos seguimiento y a partir de eso estamos construyendo, después de generar un reporte para COSEFIN, que es la comisión dentro de Centroamérica que está llevando a cabo de los ejecutivos de finanzas, los ministros de finanzas en el Centroamérica, le vamos a dar, vamos a generar este geoportal con la idea de estar dándole continuidad a esos proyectos estratégicos que tiene. También estamos trabajando y nos incorporamos con nuestros amigos del IPGH para poder generar un marco integral de información estadística especial en Centroamérica. Hemos estado trabajando de manera incipiente con ellos y ahora vamos a profundizar a través de otros proyectos con recursos de la comunidad europea, como ya se los comenté. También estamos alojando en la plataforma de nuestro Cepalestad todo el proyecto MEGA que ha sido un pilar de Fijima Américas en donde hemos desagregado a tres niveles la infraestructura geográfica de cada uno de los países, respetando con todos los elementos que sabemos que tenemos que salvaguardar con los temas de las fronteras en cada una de las zonas, sino por la idea de que tenga una visualización y se puedan tomar decisiones a ese nivel para política pública. Durante el 2020, adicionalmente a la parte geoespacial, estuvimos muy activos en la parte estadística con las oficinas estadísticas, con la idea de continuar dando la información y aportando elementos para que la información que se produce en los países no se detuviera y que se aplicaran metodologías distintas para poder recabar esa información. Hicimos en primer lugar dos diagnósticos en la región, uno en marzo y otro en mayo, para poder obtener información con las oficinas de estadística y los bancos centrales para ver cuál era el estatus, cómo los había agarrado la pandemia, cómo estaban trabajando, si ya se venía teletrabajo, qué estaba pasando con las operaciones estadísticas, los levantamientos de las encuestas, aquellos que estaban empezando con sus censos, qué era lo que estaba pasando. A partir de ahí, tuvimos más de 16 reuniones y seminarios virtuales donde estuvimos apoyando con metodologías distintas, tanto para encuestas de hogares como para encuestas económicas, para todo el sistema de precios, para los índices de inflación que son tan indispensables en el proceso y en la continuidad del seguimiento económico de los países, pues bueno, estuvimos apoyando para ver cómo reemplazar los levantamientos y las visitas a los establecimientos por algunas metodologías distintas. Eso nos llevó a trabajar dentro de la CEPAL con nuestros expertos y generar cinco documentos metodológicos con recomendaciones para los países. Dimos asistencias técnicas remotas cuando hubo particularidades que tenían que trabajar y dentro de la conferencia estadística de las Américas en su comité ejecutivo hicimos en agosto una sesión especial para identificar qué fue lo que, qué era lo que estaba pasando y cómo habíamos respondido en la región para poder solventar o matizar el daño que la pandemia estaba haciendo y aportando elementos e información estadística para la toma de decisiones de los países. Esto nos sirvió también para generar un modelo que pudiera permitirnos hacer estimaciones de cómo iba a afectar la pobreza durante 2020 y eso lo fuimos presentando en los informes especiales que la CEPAL presentó el informe especial 3 el informe especial 5 y luego en el panorama social 2021 donde planteamos cómo las medidas de apoyo que los países habían implementado pues cómo habían logrado matizar la pobreza extrema en los países de nuestra región y la pobreza extrema. En ese ámbito lo que lo que tomamos la decisión en marzo ya con con un poco de experiencia ya que habíamos adquirido con la asesoría con el asesor regional y con el equipo que se estaba incorporando tomamos la decisión de proponer lanzar desde la CEPAL un geoportal dentro del observatorio COVID que era una petición que le había hecho a la CEPAL la Comisión de Estado la CEPAL en la cual estaban pidiendo que que diéramos algún seguimiento a lo que estaba sucediendo en los países y entonces decidimos crear un geoportal en donde incorporamos todas las medidas que los países estaban adoptando durante durante la pandemia en lo que tiene que ver a los desplazamientos entre los países al interior de los países pero también entre las fronteras de los países las medidas de tipo económico que implementaron los países las medidas de educación que fueron tomando los países las medidas que se te dieron en términos de empleo cuáles las afectaciones en términos de género cómo si se implementaron algunas medidas específicas para atender al empleo de las mujeres o cómo en ese sentido medidas de protección social y medidas de salud que tuvimos durante todo el 2020 estuvimos incorporando todas las medidas que se iban dando en cada uno de los países todas las medidas a nivel nacional que los países tomaban no medidas que podíamos ver en el periódico o alguna cosa así sino que más bien medidas que estaban tomando los apoyos los créditos todos los apoyos que se les dieron a las familias más necesitadas recursos cerrar fronteras cerrar escuelas abrir los hospitales para atender la pandemia la reconversión de hospitales a hospitales COVID bueno todas esas medidas que tomaron los países están reflejadas en este geoportal y en donde podíamos también no solamente visualizar las medidas sino también poder bajar las medidas en un formato Excel de tal manera que les permitiera también poder hacerlo adicionalmente a eso por ejemplo en Argentina pudimos identificar que había que el gobierno argentino había tomado 262 medidas ha tomado 262 medidas específicas como gobierno como Estado argentino para poder hacer hacer las cuarentenas todo eso está incorporado en este geoportal también decidimos incorporar en este geoportal todos los casos reportados que había durante el 2020 y para no inventar el hilo negro y aprovechando la interoperabilidad y aprovechando la información global que se tiene pues bueno bajamos la información que teníamos de la que estaba presentando la organización mundial de la salud a partir del geoportal que tenía con la universidad de Johns Hopkins entonces toda esa información la podíamos bajar podíamos visualizar se podían ver las medidas comparar las medidas que estaban haciendo un país con otro país identificar cuántos casos tenía las defunciones entonces era un portal muy completo que tuvo mucha visualización es un portal muy completo que tuvo mucha visualización a partir de enero del 2000 del 2000 del 2020 del 2021 lo que incorporamos también fue otro otro geoportal otra otra información que venía de our world in data que era la vacunación cuáles eran los porcentajes de vacunación que se tenían en cada uno de los países y cómo se iba viendo entonces aquí por ejemplo tenemos este que tiene este es el porcentaje de la población con porcentajes de vacunación completa con porcentajes de los diferentes porcentajes que tienen ya de en cada uno de los países de aquellos que han completado el esquema de vacunación es decir las dos vacunas en su caso o una si solamente es de una vacuna como la Johnson por ejemplo que es una sola dosis o los que tenían al menos dos dosis en ese en ese sentido este esta actualización no es la más no es no es la más reciente pero si comentar que también tenemos eso entonces ya teníamos dos 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 vínculos uno los decesos y los casos y por otro lado las la vacunación y lo que estábamos haciendo era solamente focalizarlos para nuestra región como lo comenté pues bueno también podíamos se puede el geoportal hacer y tomar el total de acciones implementadas por los países y también los porcentajes que que países que porcentajes de países estaban tomando algunas de las de las medidas que nosotros estábamos dando seguimiento no entonces aquí podemos ver por ejemplo que los controles fronterizos pues el 63% de los países lo adoptó y para cerrar sus fronteras etcétera entonces todo esto lo lo fuimos incorporando en este observatorio que está en la página de CEPAL y lo pueden bajar y lo pueden le pueden dar seguimiento con toda esta información y con todo este proceso que fuimos construyendo a partir del 2018 2019 y 2020 decidimos dar un paso más allá en nuestra en nuestro portal estadístico que se llama CEPAL ESTAR y lo que quisimos es pues bueno si ya estamos trabajando con información geográfica si ya tenemos acceso a información geospacial si contamos con técnicos capacitados y con expertos capacitados en esta en este proceso en particular también provenientes de 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 argentina entonces decidimos dar un paso adicional un paso más en 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 CEPAL ESTAR no puede ser que la CEPAL nos planteamos y lo planteamos así a las altas autoridades pues que solamente podamos ver datos en Excel y gráficas y todo ese movimiento si también si tenemos la información geospacial aquí con nosotros si tenemos el vínculo con 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 UNGYM Américas si tenemos el vínculo con el IPGH si tenemos el vínculo con GYM Global pues bueno demos un paso más incorporemos toda esta parte de la información geospacial en el ánimo de dar un paso e ir mostrando hacia los países que la integración a partir de los barcos de de la integración geográfica y estadística que la que a partir de la IGIF podemos traer información y visualizar información y mezclar información y capas geográficas con datos y con información geográfica entonces nos dimos a la tarea de rehacer el Cepalestad en donde metimos todo todo lo tenemos con 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 funcionalidades en open source no tenemos no tenemos plataformas que estemos adquiriendo y que estemos dando mantenimiento como Estre o algunas otras portales sino que todo lo estamos haciendo en datos abiertos incorporamos mucho más contenidos a la Cepalestad estamos creando un hot de conocimiento en la Cepal en donde podamos incorporar toda la información geográfica toda la información estadística toda la información de los acervos que tiene también en términos de librerías y bibliotecas y todo lo que tiene ahí y toda la información tecnológica de todas las divisiones que requieren y las bases de datos de las divisiones las estamos incorporando en esta nueva plataforma con la idea de mejorar todas las acciones entonces tenemos más contenidos más funcionalidades todo está en datos abiertos y con la idea de que sea compatible con todos los navegadores y que podamos tener una visión tanto en celulares en tablets como en la pantalla esa es un poco la idea la idea es que sea la integración de componentes desacoplados que se van a comunicar entre sí a través de apps y de estándares abiertos entonces tenemos toda una serie de indicadores por ejemplo tenemos un geoportal tenemos definimos nuestros nuevos tabuladores para hacerlos mucho más navigables y que se puedan exportar de una mejor manera y definimos también una nueva visualización de los gráficos en una en un formato más amigable y más es decir le dimos un upgrade a lo que ya se tenía que era muy eficiente hace ocho o nueve años pues ahora incorporamos en la parte geográfica incorporamos lo actualizamos y lo estamos lanzando para que se pueda visualizar a nivel a nivel global en esta parte como lo comenté pues incorporamos un geoportal en donde podríamos todos podemos incorporar toda la información estadística y meterla a la base a la base de al geoportal podemos ver la información en tablas en páginas de excel en gráficas en gráficas en pasteles en lo que ustedes quieran pero también las podemos ir visualizando en términos de de mapas para poder ir visualizando lo que tenemos adicionalmente de eso estamos incorporando capas geográficas a este geoportal ya para poder ir mezclando como por ejemplo aquí que tenemos que tenemos el gasto público pero también con una mezcla de cómo se fueron dando los 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 terremotos en la región o algunos temblores en la región entonces pueden visualizar cómo se ve la parte financiera en este ejemplo o la parte financiera con terremotos pero también podemos incorporar tenemos capas ya de bosque tenemos capas de 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 mares tenemos capas de otro tipo de de generación divisiones geográficas al tercer nivel porque le metimos aquí el mega entonces tenemos capas poblacionales con con temas de gastos entonces todo eso pues le da una riqueza a un mapa que que puedes que le va a permitir al usuario tener esta esta información no eh también el 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 geoportal pues permite ver o comparar dos capas dos dos informaciones a la vez con un visor en el cual puedas estar moviendo de un lado de un lado al otro este también puedes visualizar la información no toda la información lo que se tiene el gasto público este por clasificación en función de gobierno pero también puedes ver cómo es cómo ha sido el gasto público por país entonces aquí ya puedes visualizar imagínate que exportas esta pantalla y lo metes en un gráfico pues puedes darte una visualización mucho más mucho más importante y mucho más mucho más rica para el usuario para el periodista pero también para el tomador de decisiones en función de lo que se está haciendo en ese sentido a nivel regional en este proceso también y en el proceso de ir innovando ya estamos empezando a trabajar con proyectos específicos una vez que adquirimos esa experiencia dentro de Cepalestad dentro de la división de estadísticas y ya estamos visualizando una división de estadísticas en la Cepal que tiene un componente estadístico pero también tiene un componente geográfico es un poco encima de lo que tiene ahora la división de estadísticas de NAC pero también tenemos un área de aceroespacial cuyo encargado cuyo director como responsable es Greg Scott bueno aquí la idea es que tengamos una este proyecto para poder responder a las necesidades y a las peticiones específicas que la Cepal que a la Cepal están llegando y es en este marco uno desarrollo para el norte de Centroamérica y el sur de la ciudad y el sur de México entonces estamos a partir de ese proceso que es un proyecto donde los países están identificando proyectos específicos pues bueno es que marcados en cuatro pilares del desarrollo como funciones de desarrollo económico el bienestar social la sostenibilidad del medio ambiente el ciclo migratorio pues todo este proceso trae más de el proyecto del plan de desarrollo integral tiene más de 114 proyectos pero lo que estamos nosotros lo que se nos pidió a nosotros dentro de la división es generar un geoportal el cual permite incorporar no solo los proyectos del plan de desarrollo integral sino también todos aquellos proyectos que las agencias fondos y programas de Naciones Unidas están implementando en estos países y entonces tener una riqueza para evitar duplicaciones y ver en cuáles están cada uno de los países generar información traer información estadística pero que se pueda visualizar en ese sentido entonces la idea es utilizando tecnologías de código abierto generar un gestor de contenidos en donde van los países y los coordinadores residentes que le llaman que son los responsables de Naciones Unidas en los países van a incorporar información de tal forma que se va a poder visualizar cada uno de los proyectos vamos a poder ir avanzando en una primera etapa vamos a visualizarlos pero la idea es darles continuidad a cada uno de esos proyectos incorporar algunos elementos gráficos pero también fotografías en las cuales podamos ir viendo los avances etcétera y pues bueno nuestro trabajo es técnico de crear la plataforma de alimentar generar esos contenidos el trabajo en los países pues es generar la información para que nosotros la podemos usar al final de cuentas nuestro trabajo es como aportar los elementos técnicos para una mejor toma de decisiones es decir en la construcción de estos geoportales y finalmente déjenme irme a lo que le llamamos lo que estamos haciendo nosotros en lo que es el proyecto Facility que le llamamos porque es una iniciativa de la Unión Europea en la cual a nosotros nos invitaron a participar para ver había una una bolsa de recursos y nosotros lo que propusimos desde mi llegada a la Cepal con esta si bien como ustedes han visto en mi currícula yo soy estadístico de profesión pero geospacial de corazón desde el 2000 desde el 2013 tuve un giro en mi vida profesional porque creo que la única forma en la que nosotros podamos aportar elementos a la toma de decisiones es unir las dos disciplinas es imposible que la que ya no imposible pero ya estamos dando pasos agigantados con los tablets con los con el Google Maps toda esta tecnología ya ya nos rebasó y cada vez es más importante la interoperabilidad entre la parte geospacial y la parte estadística y cada vez es más importante el hacer la visualización de geoportales en las oficinas estadísticas en donde quien tenga el peso para incorporar todos esos mapas en términos geodéticos en términos de toda la construcción de los mapas y toda la nomenclatura y la parte de información específica pues venga de las oficinas geográficas en los países y que se aporte a las oficinas estadísticas no queremos un geoportal de los censos queremos un geoportal de la información estadística del país y entre eso estamos trabajando con esto y conseguimos unos recursos para facilitar la integración de capas geospaciales con dentro de las oficinas estadísticas y ver cómo están en qué paso están y cómo ayudar para la construcción de esos geoportales si están desde un principio podemos aportar y aportar una propuesta de geoportal si ya están avanzados pues bueno cómo ayudar en la implementación con las herramientas que nosotros ya tenemos desarrolladas y que puedan servir o cómo puedan visualizarse de esta forma ¿no? y cuál es el objetivo pues apoyar a la toma de decisiones en la construcción de políticas públicas este es el marco geostadístico global en la cual con las cinco las cinco capas de la pirámide el uso de la infraestructura geospacial los registros de unidades todas las geografías comunes para la inseminación la interoperabilidad estadística y el uso accesible de la información pues bueno con todo este proceso ya estamos trabajando en esa medida ¿no? ¿qué estamos esperando? pues bueno el desarrollo de plataformas tecnológicas para la visualización de datos estadísticos y geospaciales asegurando su integración y complementando con información que se ha referenciado es el apoyo para la toma de decisiones pero también para el seguimiento de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible una parte que tenga que ver con la colaboración interinstitucional que en Argentina por cierto es muy sólida y muy fluida entre las dos instituciones el INDEC y el Instituto Geográfico la oficina de Sergio Simbaro que coordina Sergio pues bueno pues todo este proceso cómo vamos a vincularlo y cómo se ha trabajado y cómo ya se ha venido trabajando o sea en este proceso desde antes desde hace varios años cómo se ha venido trabajando y cómo darle continuidad y apoyar con recursos en este sentido ¿no? entonces la idea es integrar nuevas fuentes de datos y todo a través de la implementación de los marcos internacionales que ya se tienen y que pues para darle continuidad y esta es por un lado la pirámide del marco geostadístico y por el otro lado pues es cómo vamos a ir implementando todo este proceso ¿no? la recolección de los datos el gestor de los micro datos este cómo en la parte de la interoperabilidad cómo llevar los requisitos de unidades pues todo el gestor de datos estadísticos el gestor de datos geospaciales cómo tener todo en su conjunto que incluyen toda esta parte de los metadatos y luego cómo desarrollar los datos los dashboards y los bancos de datos y cómo generar este gestor ¿no? para eso tenemos un en el proyecto pues tenemos un proceso en la cual estamos diseñando en varias fases primero tener un diagnóstico luego definir una serie de talleres técnicos para ver en dónde están cómo estamos cómo hacer cómo están en términos de interoperabilidad cómo está la geocodificación de los datos tanto en las oficinas estadísticas y cómo podemos aportar los elementos desde las oficinas geográficas de los países luego en el diseño pues hacer un levantamiento de requerimientos para el diseño de este portal y la definición qué componentes vamos a incorporar a la plataforma todo esto en definición por supuesto propia de los países y nosotros acompañando luego viene la construcción la habilitación de un banco de datos en los servidores de mapas toda esta parte de vinculación de información de unos con otros aprovechando la infraestructura que se tiene luego un proceso de adaptación un proceso de implementación y luego un proceso ya una vez que sale al aire el geoportal pues darle seguimiento en conjunto pues entre los dos entre los dos ámbitos ¿no? esta es la parte del diagnóstico cómo lo queremos implementar en tres años empezando con este primer año pues con lo que tiene que ver con el diagnóstico talleres el diseño y luego empezar poco a poco durante el segundo año en la construcción y luego cómo ir adaptando para que se vea bien para que jale para que se acomode todos los procesos para que sea todos ustedes que saben que son expertos en geomáticas saben que pues bueno todo esto lleva su tiempo para poder acomodar e implementar todo este proceso ¿no? y luego pues con la idea de poder llevar a cabo el seguimiento de este proyecto ver en qué está y lo más importante que estamos nosotros en este en este proceso y que es a diferencia de cuando se contratan geoportales privados la CEPAL está aquí Naciones Unidas está aquí nosotros vamos a estar aquí los asesores el asesor regional este va a ser bueno la plaza y la plaza por supuesto van a estar aquí y vamos a poder tener y continuar dando este apoyo en términos de de capacitación y para poder apoyar a los países una vez que esté implementado si hay algunas cosas que se atoran pues bueno van a tener esa asesoría técnica desde la CEPAL para poder aportar y apoyar los elementos ¿no? nosotros estamos como ustedes saben la CEPAL es un organismo de Naciones Unidas y nosotros pues nuestros patrones son los países son ustedes son los que entonces nosotros nos debemos a ustedes y en ese sentido estamos queriendo apoyar en este y coayuvar en este proceso entonces en este proceso pues ¿cuál es hacer? pues construir un geoportal estadístico a la medida de cada uno de los países que tenga consistencia con el diagnóstico que tengamos en un principio que esté adaptado a los requerimientos dentro de las oficinas nacionales de estadística aportando los elementos geospaciales que sea interoperable con arquitecturas preexistentes y que puedas jalar información de otros medios que sea un soporte le vamos a dar soporte a procesos internos de gestión de datos estadísticos que sea interoperable con otras soluciones que utilizan estándares abiertos y que están también en los diferentes ministerios y que podamos jalar toda esa información y que sea flexible a nuevas necesidades ¿no? y que no con un módulo pues ya tengamos que rehacer todo si queremos incorporar un módulo tengamos que rehacer todo el geoportario bueno pues esto es lo que hemos estado haciendo esto es hasta donde vamos y esta es la idea y la propuesta de CEPAL en un acompañamiento en acompañamiento geoespacial no solamente ya estadístico sino también en un acompañamiento geoespacial en todo en todo en todo el ámbito ¿no? yo con esto terminaría mi presentación y regreso regreso a la pantalla para poder déjame nomás ver cómo voy a poder compartir o cómo dejar de compartir para y agradecerles a todos ustedes el apoyo creo que ya estoy dejando de compartir con esto termino mi presentación les agradezco la invitación y muchas gracias Sergio por estar por darme el espacio para poder presentar y mostrar cuáles son las necesidades lo que estamos haciendo y cuál es nuestra idea ya de la división de estadística y geográfica o como le querramos llamar después pero con toda la incorporación geoespacial a los datos tenemos algunas preguntas que fueron mandando en el chat Rolando para que puedas ir respondiendo si sos tan amable te voy a leer algunas la primera desde la perspectiva de la CEPAL y en función de los diferentes talleres realizados con los países de las Américas ¿cuál es el nivel de avance del proceso de integración de información estadística y geoespacial en la región en el marco del IDIF? Tienes que desmutearte ahí va ahora fui yo mira ya se ha avanzado de manera importante en esta vinculación tenemos países insignia México Colombia está avanzando de manera significativa ustedes en Argentina estaban trabajando hicieron un trabajo hace no sé tres cuatro años no recuerdo la fecha Sergio pero en el 2019 ya se presentaron se presentó Argentina a hacer todo una vinculación estadística y geográfica hay muy buenas me tocó dentro de los pocas visitas que tuve oportunidad dado que llegué en agosto del 19 para poder salir y refiero de las pocas visitas porque primero fue el conflicto social en Chile y luego llegó la pandemia donde nos complicaba un poco la salida pues uno de los pocos países a los que fui fue a Argentina a tener reuniones de trabajo con la oficina con el INDEC y también con el Instituto Geográfico Nacional para poder hacer esa vinculación creo que falta mucho creo que tenemos avances creo que tenemos esta idea pero mi idea desde que llegué a la edición y por mi formación y la parte de que me tocó conducir en la vicepresidencia del INEGI es que es imposible que podamos seguir con los esquemas separados necesitamos que se vinculen de manera significativa y que tengan una convivencia importante las oficinas estadísticas y las oficinas geográficas las oficinas geográficas tienen mucho que que hacer y que no tiene nada que ver con lo que hacen las oficinas estadísticas pero la parte el marco geodético y toda la parte de las definiciones territoriales los mapas de elevación de los de uso de suelo y de elevación toda esa información es muy útil para la parte para la parte estadística y si tú la montas como una capa geográfica pues te permitirá hacer mucho mucho de este ya hay una serie de indicadores dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen visualización geográfica más que estadística entonces el avance en la región está está dándose pero lo que nosotros tenemos con este proyecto de cooperación europea más aparte un proyecto del fondo de desarrollo de naciones unidas lo que queremos es impulsar decididamente este proceso ¿cuál sería mi mi gran objetivo digamos en el en esta en esta etapa de la división de estadística y digo etapa con el nuevo director de estadística es poder dejar implementados muchos geoportales estadísticos en la región y que no solamente sean visualización sensual sino que tengan toda una visión estadística geográfica y que tengan esa vinculación yo estoy aquí en República Dominicana ahora estoy mañana voy a tener una reunión con el ministro de economía de donde depende la oficina estadística pero también la oficina geospacial para poder trabajar en esta plataforma y poder hacer esa vinculación en la medida en la que podamos mejorar estos procesos es en la medida en que nuestros países van a estar avanzando de manera significativa gracias gracias Rolando te hago otra consulta acá desde la audiencia si CepaStat contempla el acceso a través de las APIs abiertas si retornan en XML o GeoJSON y si se puede retornar en XML ¿qué esquema de datos utiliza? voy a responder la primera parte y la segunda les pido por favor a los colegas vamos a tomar la respuesta es si podemos movernos de un lado al otro y la parte el formato que utilizan es un formato que no tengo la calidad no soy a esa parte de especificidad pero si me permites tomaremos esa parte de lo que me están diciendo y les podemos responder sin ningún problema son APIs abiertas todos estamos trabajando con JSON y con estamos construyendo un GeoNode y estamos llevando todas estas partes todos estos elementos técnicos para que puedan ser interoperables unos con otros y que puedan salir y regresar con todo este tema bien otra consulta en el marco del proyecto Facility ¿habrá algún programa de financiamiento para el trabajo conjunto de las instituciones estadísticas y espaciales de los países? la respuesta es lo que estamos haciendo es la respuesta es sí lo que estamos trabajando en una primera instancia cuando estaba apenas incipiente que estábamos construyendo inclusive desarrollando los términos de referencia para solicitar los recursos una de las partes donde abreviamos fue de Argentina estuvimos en la reunión allá con Sergio y con Marco Lavagna estuvimos platicando viendo cómo podíamos trabajar y a partir de eso conseguimos estos recursos para poder llegar al país sentarnos con ellos ver las necesidades en dónde podemos apoyar cómo podemos traer tecnología de datos abiertos a lo mejor no vamos a tener no vamos a tener los recursos para en términos de infraestructura pero sí para acompañar para comprar servidores ese tipo de cosas no tenemos esos recursos pero sí podemos apoyar y coayuvar en toda esta parte de la construcción de los procesos ¿no? ahí como está nuestro colega ya está respondiendo Horacio Castelaro está respondiendo la pregunta técnica gracias por atender y salvarme Horacio pero sí la respuesta es que con estos recursos vamos a poder estar implementando todos estos procesos con ustedes y con la idea de utilizar infraestructura de datos abiertos para ir adelantando todos estos procesos perfecto Rolando otra consulta en el momento en que uno desea hacer un análisis estadístico de un proyecto en una región ¿en qué momento uno se puede dar cuenta que la estadística que pretende brindar no será posible? ¿cuáles considera las pautas principales de un análisis estadístico espacial? mira ese es un tema bien interesante digamos que lo que estamos y déjame moverme a la parte a la parte estadística si nosotros vamos a para poder generar análisis regionales la información tiene que tener la información que vamos a presentar debe tener representación regional y me refiero a estadísticamente debe tener representación por ejemplo si vamos a hacer una una encuesta pues bueno necesita tener representación a nivel de provincia a nivel localidad hay otras herramientas que estamos utilizando y que estamos ya empezando a mezclar y que pudimos ver si pudieron ver en el mapa que presenté en la presentación al final había unos mapas en la parte superior en la parte superior izquierda derecha de la pantalla o izquierda de ustedes en la que había varios mapas de color naranja estamos nosotros ya aplicando información con los datos censales de los países que estén levantando que tengan datos censos ya estamos utilizando técnicas estadísticas para bajar la información de las encuestas por ejemplo encuestas de empleo o encuestas de salud a nivel provincia e inclusive un poco más bajo si contamos con los elementos para eso hay una metodología que se llama muestrero de áreas pequeñas que utilizan y ancla herramientas y datos estadísticos censales con datos estadísticos de las encuestas y a partir de ahí hace proyecciones si nos puede bajar si nosotros contamos con esa información entonces vamos a tener la posibilidad de georreferenciarla y eso es parte de lo que hacen las oficinas estadísticas entonces tenemos que ir hacia esa parte y tenemos otros proyectos para trabajar en esa parte con el INDEC para poder ir bajando información a ese nivel entonces en ese sentido es como lo que estaríamos estaríamos aportando pero ya para hacer temas a niveles regionales podríamos trabajar inclusive con cuentas subnacionales yo sé que el IDERA tiene diferentes áreas y tiene diferentes se coordina con las diferentes provincias y yo creo que en una en una en una etapa no muy lejana podríamos trabajar al interior de cada una de esto con todo gusto sería una innovación para nosotros y nos encantaría poderla trabajar en su conjunto coordinarnos con ustedes Sergio en ese sentido y con todos los titulares de las áreas como lo tenían que sabemos que están perfecto Rolando ahí Horacio un poco ayudando a la parte técnica que habían consultado anteriormente dice que sí que entregan datos en XML en GeoJSON y que en el futuro van a implementar el esquema SDMX que es el estándar de intercambio de datos estadísticos así que bueno esa consulta ya estaría resuelta creo que tenemos tiempo para una más una consulta más si me das un segundito ya te la leo ¿cómo se vinculan las acciones de la CEPAL para promover la implementación del marco estadístico y geospacial global con los proyectos del IPGH en América del Sur? Mira creo que eso es bien importante estamos trabajando muy coordinados con 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 el con el con el IPGH a mí me tocó en su momento asistir a diferentes con en mi vida pasada en el INEGI trabajar con el IPGH hay muy buena relación con el secretario general y lo que estamos ahora haciendo en este proyecto y déjenme adelantárselo estamos trabajando de manera conjunta para generar un marco nos vamos a a a toda toda la información de Geosur va a albergarse en la CEPAL con el apoyo de de los países y por supuesto con el apoyo del IPGH y a partir de toda esta parte de información lo que queremos y lo que estamos buscando es buscar un un convenio de colaboración con el IPGH y a través de un plan de acción conjunta que tenemos estamos trabajando muy coordinados con ellos este proceso de migración dado que Geosur ya no ya no tenía presupuesto para mantener su plataforma estamos trayéndonos las capas geográficas para albergarlas en la CEPAL porque tiene una infraestructura informática más grande y además no solamente eso sino pues también la CEPAL pues es la casa de todos los países hoy hay un presidente de la CEPAL que es un país que es Costa Rica el año pasado era Cuba y así se va se va se van se van turnando nosotros atendemos a las necesidades de las instrucciones de los países y en ese sentido estamos trayendo toda esta información y lo que vamos a hacer con el IPGH es un proyecto para poder darle continuidad nosotros no podemos darle continuidad a temas que son bien específicos de la parte geoespacial y ahí nos tenemos que apoyar en el IPGH en CIRGAS en GECIMA Américas y nosotros ser el que albergue toda esta información pero la parte en ese conjunto pues vamos queremos hacer un plan de acción conjunto muy a fondo para que ellos nos ayuden con la parte técnica porque ellos son especialistas en esto y que puedan ayudarnos a trabajar en este proceso entonces es un proyecto conjunto en el que estamos trabajando y la verdad creo que vamos a poder llegar a muy buenos a muy buenos avances la colaboración con el IPGH es una colaboración continua y de muy buena relación muy bien Rolando bueno muchas gracias nuevamente por tu tiempo por haber respondido a todas estas consultas a Horacio también por haber colaborado desde ya nuevamente bueno excelente tu presentación y simplemente decirles a toda la audiencia que en este momento luego de esta conferencia magistral vamos a hacer un intervalo y vamos a estar regresando a las 14 horas con el bloque de presentaciones institucionales que también se va a desarrollar en este auditorio con el bloqueo con el bloqueo con el bloqueo